Ya se le ve más gentita Sí, cambian de cara, ¿no? Sí, muy diferente Ya no está tan aburrido Más o menos está así el nieto de Kiso También, que es su mayor en un mes Ay, hola, dile, conversale a tu tío ¿Cómo estás? Conversale, hola tío Pocho, dile ¿No sonríe a tío Pocho con mamá? Ah, ya, sorrimos, pues, ya Sonríe Sonríe, ven para acá, a ver Sonríe con mamá Sonríe con mamá Canta algo Sonríe a mamá con tío Pocho Sonríe, sonríe Canta, canta Ahí están saliendo los dos Matías Ahí están saliendo los dos Sí, canta Sí, Martí Sí, 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 sí ¿Qué es el dos? Que faltemos en el boteo Para acá, cantera Que la patria en el eterno elevó Can ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Estamos llegando en mi espacio en septiembre. ¡Canta algo a fondo! ¡Canta algo! ¡Mamá, voy a la clínica! Anda, hijito. ¿A dónde? A la clínica. ¿A qué vas a ir a la clínica? ¿A la clínica? En el doctor. En el doctor. ¡Lolando! El doctor. Entonces, Inglaterra. A mí también se graban más lenta. Me van a poner su cuenta, pero en la opinión lo pongo acá. O sea, voy a poner su cuenta. Es la otra. Es igual que la conmigo. Sí, yo no lo le pongo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? Sí. ¿Libro de Hielo? A ver, cuéntenme la historia. Quería ver una vez, mi niño, qué historia de Hielo. Cuéntame el... Lo sacó la diosa, ¿verdad? Sí. Pero primero, Álvaro, ¿ya has sacado? Pega. Sí. ¿Qué estás haciendo, Matías? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Desarmando. 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 Mira, con tres cosas. Desarmando. Duléeles. ¿Cómo estás haciendo? ¿hando o洲 con la cállión? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? 2, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Cómo estás haciendo? ¿ на insight? ¿Cómo estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!